Y cuando le preguntó a Shamir Juan, de las buenas noticias que por ahí Claude le daba, hay algo que no les cayó nada bien, ¿no? Que dijo que con el grupo City estamos analizando, ¿no? Yo recuerdo la última vez que con el grupo City analizaron, trajeron a un tal Sadiku. Sí, Sadiku, trajeron un muero en el Brasil también, goleador de la segunda división que no lo pusieron nunca. Povera, ¿no? Bruno Povera, sí. Povera. ¿Después a quién más trajeron con el grupo? A Granel, lo volvieron a traer, ¿no? A Alex Granel. Había otro español más, que también ya se me fue el nombre porque pasó desapercibido, uno que corría como Vizcacho por los costados. ¿Se acuerda, Leiniger? Sí, me acuerdo. Ay, sí. Ese cuando llegó aquí dije que era malo yo. Me dieron a correr un fierro, ¿te acuerdas? Sí, sí, Juan. Y no nos podemos olvidar, Juan, que incluso Claude paga por ese servicio de partner o asesoría que recibe del City. Imagínese, Juan, si fuese gratis, ¿no? Aquí dice el link.